Ella, se trata de Susana Salazar, que vendía computadores, automóviles, recibimos muchísimas denuncias de apoderados incluso que confiando en su palabra se endeudaron en más de 60 millones de pesos, Amaro. O sea, era una espiral de estafa donde lo que estaba ocurriendo en el matinal era impresionante, porque a partir de una denuncia de apoderados empezamos a conocer una vorágine de otras denuncias, incluso algunas del sur de Chile, otras desde Iquique, recuerdas Tonka, y estábamos hablando de unos montos que iban acumulándose hasta llegar a cerca de 300 millones de pesos y después Susana, interpelada por nosotros mismos diciendo, voy a cumplir, voy a pagar. Voy a pagar, voy a cumplir, se lo dijo nuestra periodista Marilyn Pérez y lo transmitimos a través de la pantalla de Bienvenidos. En el transcurso de este tiempo sonó y siguió sonando, digo, el teléfono de Bienvenidos, hay más denuncias, pero no ha cumplido. Tenemos una nota que pone en contexto la información para luego conversar con... Y Valentina va a estar justamente con las personas que hicieron la denuncia. Vamos con la nota y luego conversamos con los protagonistas de esta historia. Susana, dinos cuándo nos vas a pagar. Solo eso. Y a toda la gente que salió hoy día en el matinal, ¿a cuánta gente más estafaste? Pero es que vean, no. Y aquí nos sigue cuenteando, y nos sigue cuenteando. Yo le voy a ella a abonar y el día miércoles le voy a pagar la totalidad de su plata. ¿Te comprometen? Me comprometo ante ustedes a pagarle la totalidad de la plata. ¿Y qué pasa con las otras personas? A las personas del colegio yo les termino de pagar hoy día lo que falta. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así dice el dicho. Fue en nuestro propio programa, en las pantallas de Bienvenidos, que Susana Salazar se comprometió a pagar todas sus deudas, o gran parte de ellas, el miércoles. Hoy estamos a jueves, son las 5.15 de la tarde, y queremos saber si ella cumplió su compromiso. Me comprometo ante ustedes a pagarle la totalidad de la plata. ¿Les pagó? No, o sea, lo único que pagó fue de 300 mil pesos. Nada más que el día miércoles se iba a saber todo lo, ya toda la verdad, y no iba a decir dónde estaba la plata, todo, pero hasta el momento, nada. No debía 67 millones, solamente fueron 300 mil pesos que canceló, y nada más. La Susana había quedado, como lo vieron ese día en el programa, comprometida a pagar el día viernes. El día sábado envió un mensaje por WhatsApp y se comprometió a pagarnos el día lunes. Ese mismo día sábado nos depositó 40 mil pesos a cada una, y eso es todo. Desde ahí no hemos sabido nada más de ella. Ahí está la deuda pendiente. Y el compromiso que hizo en la tele no lo cumplió. Después del programa, ella me llamó y me dio fecha de pagos. Del saldo total, me dijo que me iba a empezar a abonar de a poco el dinero. ¿Cuánto es lo que les debe yo? Son 12 millones. Ella me dijo que el día domingo me iba a depositar 100 mil pesos en la noche. Y después el día lunes me iba a depositar otros 500 mil, en lo cual iban a ser un total de 600 entre domingo y lunes. Luego, el miércoles, iba a depositar un millón y medio, luego viernes, otro millón y medio, hasta completar un máximo de tres semanas, que iba a tener todo el mundo pagado. Hasta hoy no ha pasado nada. Nada, nada. Sigue ya con sus mentiras. Nos da fecha, como lo hizo en la tele, nos dio a todos una fecha y no, siempre lo mismo. Da una fecha y le pasa algo. Ese día nos envió un video, que en realidad se lo envió a todos, donde salía en el banco ella, o sea, no en el banco, sino que un video del banco, donde trataba de entrar al banco y no podía. Y con eso se lo sacó a todos, nos emboscó. Son las dos días y todavía estoy en el banco, sentada. Sí, he hablado con mi hija, todo, y no, no hay caso, no. Puro que la deje tranquila, porque ella va a cancelar, que el abogado no le deja que vaya pagando más. Nosotros pedimos varios préstamos, claro, porque ella nos ofreció esto como tema de negocio, entonces nosotros que hicimos pedimos préstamos. Los préstamos hay que cubrirlo. Entonces nosotros hemos estado vendiendo cosas de la casa para poder cubrir los préstamos. Incluso vendimos los vehículos nosotros, nos quedamos sin vehículos nosotros. ¿Qué cosas de la casa has tenido que vender? Vendí living, vendí las bicicletas, he vendido... Hace hartas cosas de mi casa. Un juego de dormitorio que no se ocupaba. Estamos en trámite, porque se está haciendo todo el trámite para hipotecar nuestra casa, que con sacrificio nos costó, hasta que la pagábamos toda la casa, y con sacrificio, y ahora haberlo perdido por una sinvergüenza. Y esto evidentemente para pagar los créditos, por la plata que le pasó a este... Sí, pues para pagar todos esos créditos. Hola, te voy a hacer un video para que tu marido se quede tranquilo, que no me voy a arrancar del país ni nada. Este es mi hogar, mi cama, la tele de 55, mis perfumes que son como mi adoración. Hola, mira, voy con la primera tirada de los... ¿Cómo se llama? De los Play y de las Nintendo. Una literal caja de Pandora fue la que se abrió en Bienvenidos, luego que se diera a conocer el caso de Susana Salazar. Decenas de personas llamaron, diciendo que habían sido víctimas de esta mujer. Cuéntanos tu historia. ¿Cuándo conociste a Susana y qué te pasó a ti? Mira, yo conocí a Susana aproximadamente en el año 1993 porque estudiábamos los dos periodismos. Ella estudió dos años periodismo en la Universidad de San Sebastián y después emigró de la universidad porque le fue mal. Posteriormente nos conectamos por redes sociales, por Facebook, aproximadamente el año 2008, cuando empezaron a estar en boga. Nunca dudé de ella porque habíamos sido compañeras, teníamos amigos en común y muchas cosas. Y efectivamente comenzamos con la misma historia de los productos y todo. Yo no le encargué ningún producto de tecnología. Encargó otras cosas que ha sido así. ¿Cómo qué? Pero sí, mucha gente que también confió que era el dato perfecto, confió en ella. Siempre pidiendo abono, siempre pidiendo abono y después comenzó que fue lo más tarde. Cuando su hijo menor tenía cáncer, tenía una leucemia. Él abusó, abusó y siguió sacando plata. Yo hice la denunción PBI. ¿Cuánta plata, perdón? La primera, aproximadamente un millón. Mira, vi una publicación de unos juegos, la llamé de inmediato, me dijo, sí, estoy acá en el departamento, ven a buscarlo. Eran cuatro juegos como por 30 mil pesos, algo así. Valían mucho más, por supuesto, así que dije, ah, vamos a comprarlo de inmediato. ¿Pasó los juegos? Me pasó los juegos. Y al otro día me mandó un mensaje con una factura, me dice, ¿sabes qué? Me llegan estas cosas. No le tomé mayor detalle. Televisores, consolas, teléfonos y perfumes. ¿Barato? Vanazo, demasiado. Mira, son más de 200 productos. Entre perfumes, consolas, algunos juegos, incluso vehículos. Son 3 millones 300. ¿Qué le transferiste? A ella. A ella, a la cuenta de ella, directo. Por si crees que me fui, sigo viviendo en mis cosas, que tú las viste. Sigo viviendo en la misma parte. A ella está en metro barranca. Entre ellas de que la plata estaba, que nunca me iba a estafar, que no se ha movido del departamento. Me mandaba videos de ahí mismo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la razón? Pero yo tengo una persona que me estaba extorsionando del año 2011. Y esa persona a mí me están extorsionando, buscando... No sé si puedo decir el nombre. Por un caso policial, ¿no es cierto? Por un caso policial. Plata, productos... Que saque plata en efectivo. Antiguamente me... O sea, lo que me dicen ellos, que a lo mejor no es así, pero mostrándome pistolas, claramente puedo entender que sí podrían matar a mis papás, sabiendo dónde estudian mis hijos. ¿Cómo te muestran esas pistolas? ¿Te vienen a amenazar acá? ¿Te encuentran en la calle? ¿Cómo es la forma que tienen ellos de extorsionarte? Ellos primero me llamaban por teléfono. Después ahora me encuentran cada vez que yo voy donde mi mamá, porque como en cuarentena yo no voy a otro lado que a la casa de mi mamá. ¿Ellos lo que te dicen a ti es que inventes esto de los productos? ¿Ellos son los que te dan la idea a ti? Eso es, eso es, es así, es así. Nosotros por lo menos no nos comentó que la estaban extorsionando y ni a nadie creo. Le ha comentado que la están extorsionando ni nada. O sea, esa fue una historia para la tele. Yo cuando la escuché, lo primero que me dio risa, porque era una más de sus mentiras. Ella todo lo que dice es mentira y más mentira. El cual, el fondo de esto, yo creo que está toda la familia metida en esto. Fue en nuestro programa que el pasado viernes Susana Salazar se comprometió a pagar gran parte de su deuda a los denunciantes este miércoles. Estamos a jueves, son las 5.30 de la tarde, pero eso según ellos mismos no ha ocurrido. Muy poco dinero es el que le ha entregado a estas personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no cumplió su promesa? Es lo que vamos a tratar de conversar con ella en este minuto. Pero yo aboné lo que podía, no me pude poner al día. Mañana sí me pongo con las personas del colegio. Estoy hablando con cada una de las partes, pero ese monto no lo puedo sacar de la noche a la mañana porque no voy a volver a mentir. De alguna manera, eso es lo que te trato de decir. O sea, tú en el fondo lo que nos dijiste el viernes fue una mentira. ¿Esto me estás queriendo decir? No, lo que yo te estoy tratando de decir es que yo me comprometí a abonar, no a pagar la totalidad. Mañana, bueno mañana voy a pagar la totalidad de lo que le debo a las señoras del colegio, que vienen siendo como 3 millones, no sé si 8.90 o 9.20. Y eso lo voy a pagar mañana antes de las 2 porque tengo que ir a depositarlo a cada cuenta. Serena, ya me puse de acuerdo con ella, que me puso el ok, que el día lunes en la mañana va a tener esto, no va a ser antes de las 2, yo creo que es como a las 9 y media 10. Le voy a dejar un malivista en el Banco Santander a nombre de ella y yo le voy a mandar el número para que ella lo consulte llamando al banco. Ya, o sea, tú ya tienes los fondos, ya los estás gestionando. Sí, obviamente. Es una mentira, es una de sus tantas mentiras. ¿Qué mamá inventa que su hijo perdió un riñón? Que su papá tenía cáncer. Ahí está la nota, contarles que estamos, y vamos a estar conversando con Evelyn, le deben 67 millones de pesos. Compró 6 automóviles del año 2019, por supuesto que nunca llegaron. Y también nuestra periodista, Valentina Araya, está con un testimonio, está con una afectada, le damos el pase. Vale, saludos. Hola, Tonka, sí, estábamos con Hilda, estábamos con Carito, porque estaban escuchando a Susana y quedaron impactadas con lo que decían porque no le creen nada, ¿cierto? 40 mil pesos le depositaron el día sábado. Cuéntanos más detalles. Claro, el día sábado envió un WhatsApp que nos iba a depositar a cada una. Era muy humilde el WhatsApp, me hablaba muy suave. Y que nos iba a depositar el día sábado, el día domingo y el día lunes terminaría con nuestra deuda. Solo nos depositó el día sábado 40. El día martes yo le pregunté qué pasaba con el depósito. Ahí respondió de manera ya más brusca y dijo que el día miércoles cancelaba y así poco menos que le dejéramos de molestar. Estamos a día viernes y no nos ha depositado ni un peso más. ¿No le creen nada? Nada de lo que diga, nada, nada. Nada, nada, porque al final se contactó con Hilda como a nombre de las cuatro apoderadas. Y nosotros, a mí no me ha escrito y nada, las mismas excusas de siempre, los mismos horarios, el tema del valevista. Es la única que no puede entrar al banco. Eso es lo más insólito, que ella es la única que tiene aplicación y el banco no entra. Nosotros probamos con gente y nadie tiene problemas para entrar. El tema es que si tiene el dinero, nosotros una vez ya fuimos al banco con ella y tampoco tenía dinero. Entonces, ¿para qué se compromete si no lo va a hacer? ¿Vale? Para las dos que nos acompañan, para nuestros dos testimonios, ¿le creyeron en alguna oportunidad la semana pasada cuando Susana se comprometió o nunca le creyeron en el último testimonio? O sea, ya para usted todo lo que diga no tiene fuerza y no es verdad. No, nada. De hecho, siempre va buscando más mentiras. O sea, cada día ya no tenemos dónde admirarnos más porque siempre nos dice exactamente lo mismo. Y nos manda videos, ese día nos mandaba videos que no podía entrar al banco. Todo el mundo hacía transferencias porque también vimos transferencias en el Banco Santander. Y después me dice, voy a ir al banco. Y yo le dije, pero ¿para qué? Si nosotros te acompañamos al banco y igual no tenía plata. O sea, todos los días inventa algo nuevo. Cero credibilidad. Nosotros sabíamos que iba a empezar con esas excusas porque como empezó frente a la tele y dijo que iba a pagar, después de eso siguió diciendo que les voy a pagar, voy a terminar con ustedes. Y ya sabíamos que iban a empezar los problemas, de que tiene problemas personales. Mencionó en el audio que nos iba, que la estaban amenazando. Nosotros es un problema de ella. Nosotros nos venimos a contar nuestro problema. Venimos a contar que ella tiene una deuda y debe pagarla. Que es lo que nosotros le exigimos que ella devuelva, si no estaban los productos, que tampoco le creímos, que estuviera el dinero. En algo tiene que haber gastado el dinero porque no eran nada, 6 millones como nosotros pensamos. Es una deuda millonaria que ella tiene. 300 millones me ha contado Isla. Con los que salieron al aire nomás. No sabemos cuánta gente más porque va saliendo gente que se va enterando a medida de las redes sociales y se va dando cuenta de que fue estafado o que está en contacto con ella, ¿cómo decirte? Que está en contacto con ella y ellos no tenían idea de que ella era una persona así. Mantenía su mentira. Ese es el punto y es lo que quiero precisamente contextualizar también para nuestra audiencia porque la semana pasada, a partir de la denuncia de quienes escuchamos, empezaron también a surgir tantas otras. Y no solamente, ¿verdad?, de un corto plazo de tiempo, sino un historial. Es más, la propia aludida confesó su responsabilidad en los hechos y se comprometió a pagar. Por eso la importancia del testimonio que vamos a escuchar a continuación de Evelyn. 67 millones de pesos. Una cosa es que alguien te diga, sí, te voy a pagar, y lo haga en privado. Otra, muy distinta, es que lo diga en la televisión, reconociendo ya que está en falta. Evelyn, ¿te pagaron algo? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Amaro. No, nada. Nada. 300.000 pesos lo que abonó, fue un abono. ¿Cuánto, perdón? 300.000 pesos. ¿Ese mismo día, cuando terminó la conversación en el programa, en la tarde, te abonó ese dinero? No, eso fue el día sábado, que abonó 300.000 pesos. Pero ella se comprometió, o sea, hizo un compromiso al aire, pero ella también se comunicó en privado contigo. Si no me equivoco, te había pedido, por favor, que no salieras al aire en el programa de televisión, pero que ella te iba a cancelar toda la deuda, ¿no es así? Sí, eso es lo que dice ella, que no salgamos al aire, todo, pero no, si ella no le creemos nada, nada, nada. Sí, porque imagínese, se comprometió al aire, asumiendo todo, y se compromete a que va a cancelar, y no lo hace, no lo hace. Ahora dice que, claro, ¿qué no le voy a decir a mi hija, le dejó ok? Porque si ella dice, el día lunes 7, va a pagar la mitad de lo que nos debe, y el día 15, la otra mitad, esperemos que sea verdad. Solamente para poner en contexto, Evelyn, que, si no me equivoco, Susana rienda el departamento de tu hija, ¿o no? Sí. Sí. Claro, para las personas que se están sumando a la sintonía, y que no alcanzaron a escuchar el caso en los días anteriores, Susana, la persona que deuda más de 300 millones de pesos, vive en el departamento de la hija de Evelyn. Sí, pero el contrato está en el nombre de... ¿De su padre? No, de su pareja. De su pareja. O esposo, no sé qué es, está en el nombre de él, está en el contrato al nombre de él, y de Francisco Prieto al nombre de él, no de Susana Salazar. Él ha cumplido, sagradamente, no tiene ningún problema en ese sentido, que él nos cancela puntualmente, y tiene cancelados los gastos comunes, se pusieron a los que estaban atrasados, se pusieron al día, pero en ese sentido no tiene problema. El tema de que, es que no, ella en todo lo que dice no ha cumplido nada. Bueno, el tema Evelyn, además, también es de que, a ver, para las personas que estén escuchando estos casos, claro, todos estos testimonios vienen de ciudadanos que no son tontos. Ni el caso de Evelyn, ni el caso de las apoderadas, ni el caso, verdad, de una infinidad de otros casos también que hemos conocido. Hay un modus operandi, donde genera y entabla una confianza para engatuzar. Pero, ojo, Evelyn, y quiero aprovechar la presencia de nuestra abogada Bárbara Salinas, que se encuentra en estos momentos en el estudio, porque está en el nivel de profesionalismo, y quiero dejar la pregunta planteada, que al estar entregando montos insignificantes a la luz de la deuda, ¿estaría tratando de evitar la cárcel? A ver, Amaro, yo creo que primero me encantaría aclarar una cosa. Aquí se ha hablado constantemente, y no es una crítica hacia las víctimas, por cierto, pero digamos las cosas como son. Se habla de la existencia de una deuda. Aquí no estamos frente a una deuda donde existe un acreedor, que sería en este caso las personas, los apoderados, las víctimas, sino que directamente lo que hay es un fraude y una estafa. Por lo tanto, aquí esto de abonar a la deuda, son conceptos muy típicos, muy clásicos, que son precisamente la gente que comete estos delitos de estafa. En lo personal y como abogada he participado en más de ocho casos de estafas importantes, de estafas piramidales, y me sorprende, francamente, aunque no debería sorprenderme tanto, pero es impresionante la desfachatez de esta persona en términos de inventar historias, de tratar de decir que fue extorsionada, para tratar de justificarse. Y lo que yo he visto, por mi experiencia que tengo como abogada en estos casos, yo les digo, francamente, ella no va a pagar. ¿No? No. ¿Por qué está tan segura, Bárbara? Estoy muy segura, Tonka. ¿Conoce la metodología? Sí, estoy muy segura porque es un modo superandi clásico, en más de nueve casos de estafas piramidales, casos de bullaos, de gente no tan conocida, todos, todos prometen que van a pagar, todos tratan de evitar que estas causas se judicialicen, que efectivamente se formalicen con denuncias o con querellas, todos incluso juegan muchísimo con este tema, a veces son muy con la confianza, con un perfil de víctima, con sus propias víctimas, en otras ocasiones son más agresivos, muchas veces está esta suerte como de chantaje, por decirlo en términos simples, de decir, mira, si tú me denuncias, yo no te voy a pagar, o sea, si tú me denuncias, yo no te voy a hacer ninguna devolución de dinero. Por eso tengo la convicción absoluta de que esa persona, salvo ese abono que al parecer realizó de 40 mil pesos, que ni siquiera se puede considerar jurídicamente un abono, esa persona no va a pagar, lamentablemente no va a pagar, y por eso el único camino es iniciar acciones legales. Pero, perdona, Bárbara, quiero preguntarte lo siguiente, porque cuando abona ese monto a ojos eventualmente de un juez, ¿puede estar ella argumentando de que está mostrando una voluntad de pago? Sí, existe efectivamente, pero no en este estado procesal, existe lo que se llama la reparación celosa al mal causado, pero eso es una vez que una persona ha sido, o ya tiene la calidad imputada, ha sido investigada, ha sido formalizada, y normalmente ocurre que van haciendo pagos o abonos para tratar de configurar un atenuante. Pero aquí en este caso, Amaro, es evidente que la intención de ella, más que configurar un atenuante, como tú me lo planteas, básicamente es evitar que sus víctimas la denuncien, no solamente a través del programa Bienvenido, sino que además formulen denuncias o presentación de querellas en tribunales. Bárbara, ¿pero la Fiscalía puede iniciar una investigación de oficio, por ejemplo? Sí, podría, pero en estos casos lo que normalmente ocurre y lo que se debe hacer es que las víctimas tienen que formular, tienen dos caminos, hacer una denuncia ante la policía, puede hacer investigaciones de Chile, carabineros de Chile, en propio Ministerio Público. ¿Y qué recomienda finalmente que todas las víctimas se unan en una sola causa, eso le da más fuerza, más poder para llegar a conseguir, si es posible, conseguir algo de dinero, que le regresen su dinero? Sí, sí, de todas maneras es recomendable y me gustaría aclarar que en este caso, en materia penal, no existe el concepto de la demanda colectiva o la querella colectiva, pero sí puede ocurrir, a mí me pasó en un caso hace varios años atrás, que eran más de 400 víctimas, yo las representaba, y es una querella por cada víctima y lo que se puede hacer, o una denuncia, es que todo esto se acumula en el Ministerio Público, entonces conoce de ese caso el mismo fiscal o la misma fiscal y por lo tanto va a ser mucho más productiva, ¿no es cierto?, la investigación. Claro, pero finalmente las personas van a recibir su dinero, no todo o algo. Es que eso básicamente, Tonka, y en la práctica, depende muchísimo de los bienes que, en este caso, la imputada, ¿no es cierto?, la persona denunciada tenga, y ojo que también aquí pueden haber familiares que estén involucrados, así como lo he escuchado en los testimonios, como copartícipes también. Pero, perdón, para terminar el punto, depende mucho de los bienes que esa persona tenga, si el Ministerio Público puede, incluso los querellantes, se puede intentar algún tipo de, más que incautación de medidas precautorias respecto a esos bienes, para que, en el caso que se gane este juicio, ¿no es cierto?, o llegar a algún tipo de acuerdo, la persona finalmente pague. Se ve que tienes la experiencia, justamente, como abogada, frente a estos casos, porque, efectivamente, Susana Salazar, si hay algo que invoca inmediatamente, es que sus familiares no están involucrados. Y lo dice reiteradamente, cuando, sin embargo, los testimonios dan cuenta de otra cosa. Sí, efectivamente, eso es un detalle muy importante, Amaro, y tienes toda la razón, porque ella dice que sus familiares no están involucrados, sin embargo, facilitan sus familiares sus cuentas corrientes. Yo desconozco la razón por la cual ella, a sus víctimas, les pide que les depositen en otra cuenta. La verdad es que lo desconozco. Pero, muy probablemente, será, desde luego, tiene que haber algún grado de involucramiento por parte de sus familiares, es decir, un grado de participación, directamente hablando, y, porque no se justifica que alguien reciba en una cuenta corriente a título de, ignoramos de qué, ¿no es cierto?, una suma cuantiosa de dinero, una suma que no es usual. Por lo tanto, eso, evidentemente, no es un esfuerzo de ella por intentar dejar de lado a su familia, pero, evidentemente, hay un grado de participación también, o habría un grado de participación. Bárbara, con tu experiencia en casos importantes, claro, nuestros testimonios, las víctimas que nos acompañan, que están ahí en el móvil junto a Val, la señora Evelyn, tantos otros que han salido al aire, nos han hablado que primero se gana absoluta confianza, y después las personas realmente creen en las grandes ofertas que esta persona instala y le transfieren. ¿Qué es lo que tienen estas personas? ¿Algo, una forma de comunicar, convincente? ¿Cómo es su personalidad que logran, por tantos años y a tantos, terminar embaucándolos? Básicamente, Tonka, todos coinciden en lo mismo, sean hombres o sean mujeres, tienen una gran capacidad de convicción, demuestran aparentemente una empatía, una cercanía con la gente, en algunos otros casos, dependiendo del tipo de estafa, mucho más sofisticación, por ejemplo, el caso Chang, o grandes casos de estafas piramiales, lo que aparentaban era esto de tener una empresa, inversiones, con inversiones en el extranjero, mucha apariencia. Pero fundamentalmente, Tonka, lo que hacen es ganarse la confianza y decirte, y son capaces de mirarte a los ojos y decirte, Tonka, olvídate, quédate súper tranquila, yo jamás te voy a defraudar, mira, esto es un negocio seguro. Colocan personas de testimonio, o sea, yo francamente, cuando vi la entrevista, que ustedes tuvieron la exclusiva de esta mujer, me quedé impresionada con el nivel de, no sé cómo calificarlo, pero de fantasía, derechamente, con el que ella aborda todo esto. Quiero decir a Bárbara, bueno, nuestro testimonio con Vale y a Evelyn, que se están sumando nuevas denuncias, nuestro teléfono sigue sumando, así que vamos a hacer un paréntesis para poder lograr nuevamente estar con el tema, con más información y con más salida.